¡Chica! ¡Fuego! Llorando te dije que te arrepentiría Y si hoy te vas mucho me extrañaría Tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque en los años que estuvimos no importo nada Mi corazón y mis sentimientos ya valoraste Hoy te acerco con mis sentimientos En los años dentro lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdo Que el muerto me hace sufrir Porque el muerto me hace llorar ¿Qué hiciste con mis sentimientos? ¿Qué no lo supiste valorar? ¿Por qué? ¡Chica! ¡Fuego! Llorando te dije que te arrepentiría Y si hoy te vas mucho me extrañaría Tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque en los años que estuvimos no importo nada Mi corazón y mis sentimientos nunca valoraste Hoy te acerco con mis sentimientos Hoy te acerco con mis sentimientos Hoy te acerco con mis sentimientos En mi lecho tan solo recuerdo Que el muerto me hace sufrir Porque el muerto me hace llorar Hoy que has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho, tan solo recuerdo Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Dale un récord, estudios En las noches yo lloré En las noches yo lloro No son putado De los ángeles En las noches yo lloro Que mucho me hacen lloro